Soy Juan Josep Bertrán, junto con mi equipo trabajamos en proyectos de identidad de producto y marca. El reto que Arcomber nos propuso fue crear una caja para ellos del 75 aniversario con sus papeles más emblemáticos. El papel es fundamental para dar forma a la inspiración y añadir una capa extra de sentido al mensaje que estamos creando. El proyecto gira en torno a 10 placeres que nos permiten incidir en las cualidades expresivas de los papeles. Para cada uno de los placeres hemos creado un universo visual que nos ha permitido trabajar con diferentes recursos del lenguaje gráfico, técnicas y acabados. Para nosotros la inspiración llega con el trabajo. El trabajo de simplificar las ideas hasta que conseguimos expresarlas de la forma más clara posible. ¡Gracias! 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 Gracias.